Buenos días, mi nombre es Yonis Mesa, aquí les muestro el sitio turístico de acá de San Brano de Oliver, el Encanto del Peñón. Como pueden ver, es un sitio que queda a la orilla del río, Magdalena. Acá viene los fines de semana, la gente ha compartido. En estos momentos, la estatua que estaba de la princesa Rayo de Luz, le hicieron actos vandálicos y la deterioraron, la quitaron de ahí, del sitio donde estaba. Como se pueden dar cuenta, es un sitio acogedor a la orilla del río, Magdalena. Gracias.